Bueno, muy buenos días compañeros, estamos aquí con... Mucho gusto, mucho gusto. Te quería hacer unas cuantas preguntas. ¿Qué es esta la forma en este momento? En este momento estamos en la parte de fundamentos básicos de la contabilidad, entonces estamos enfatizando lo que es prácticamente la parte más importante de la contabilidad y la base para ir al intermedio. Bueno, quería preguntarte, ¿cómo en estos momentos los alumnos que ven aquí, o sea, cuál es la importancia para ellos en este programa? Pues lo que he analizado es que la importancia de ellos es conocer más que todo la contabilidad desde un apito donde prácticamente ellos han introducido o ya han hecho prácticas. Entonces para ellos es muy importante conocer eso porque pues lo ven desde un modo de que lo pueden utilizar y lo pueden prácticamente como utilizarlo en el diario vivir. Y una pregunta, ¿cuál es tu rol aquí en este momento? ¿Cuál sería tu rol ahora? Mi labor es como por ejemplo, trato de enseñarles todo lo que tenga en mi poder, del conocimiento que he adquirido, ofrecerles todo lo que yo pueda ofrecerles. ¿Y de dónde vienes tú eres de unico? Yo soy de la Fundación Universitaria Capán, en este momento estoy cursando el segundo semestre de negocios internacionales y soy uno de los pioneros de esta carrera. Ah, te felicito. Una pregunta más, ¿qué horario se maneja el diario? ¿Cuáles horarios son los que se elaboran? ¿Cuándo es la clase de la barra? Pues en este momento estamos manejando un horario de 8 a 10 o 10 y media y después de eso tenemos un bre y tenemos otra clase de 10 y media a 12 y media. O sea, que por varios tiempos. Muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias.